Un fin de semana muy positivo, donde la verdad que fuimos evolucionando con el auto. En el segundo entrenamiento se trabajó mucho, pudimos terminar el entrenamiento en el puesto 4. Y bueno, la realidad es que después pusimos la goma en el momento de clasificar, sin hacer ningún cambio. Eso nos hizo que el auto nos quede un poco de trompa y no pudimos ser quizás lo rápido que queríamos. Pero bueno, después lo pudimos revertir en la serie, en la final, con un puesto 6, que bueno, son buenos puntos para el campeonato. Así que un fin de semana muy positivo. Es difícil ganar en el turismo carretera. Hoy Chevrolet está pasando un buen momento. Me parece que por lo que analizamos y vemos, estamos un poco mejor que el año pasado. Por lo menos hablando en lo personal. Pero bueno, es difícil poder redondear un fin de semana de turismo carretera. El auto viene funcionando muy bien. Funcionamos bien en Calafate. En Neuquén veníamos para estar de vuelta dentro de los 10. Y bueno, en Neuquén lo estuvimos. La realidad es que, no sé, a nosotros nos queda la fecha de la pampa para poder intentar ganar de vuelta con la Chevy. Y en Termas seguramente, si los tiempos van, vamos a ir ya con el Camaro. Pero bueno, nos gustaría despedirnos de la Chevy con una victoria. Como equipo estamos creciendo un montón. Sobre todo después de Viedma, con la incorporación de Guillermo Ortelli al equipo. Nos está haciendo mejorar en un montón de aspectos. Y bueno, nada, capitalizando un poco todo eso. A ver, profundizá un poquito eso de Guillermo, que siempre, con todos sus años de automovilismo, suma muchísimo para un equipo como el JP, al que vuelve a estar trabajando el fin de semana. Sí, bueno, Guillermo siempre estuvo ligado al equipo. Pero bueno, a partir de la carrera de Viedma, ya con una presencia en los boxes, en las radios. Y bueno, nada, es Guillermo. Tiene los campeonatos que tiene. Conductivamente es un piloto muy bueno, muy rápido. Y abajo del auto también. Entonces, a nosotros, por lo menos a mí, me ayuda un montón tenerlo en la radio, tenerlo al momento de tomar decisiones de puesta a punto, de analizar un poco las cámaras, la adquisición de datos. Y bueno, a mí, por lo menos, me está ayudando mucho. Y nada, es un trabajo en conjunto con él, con los ingenieros, con todos los chicos del equipo que estamos haciendo. Y me parece que, por lo menos desde el año pasado a Neuquén, hemos pegado un salto de calidad importante. Tiene una experiencia tremenda. Ganó todo lo que ganó por mérito. Y a ver, tenerlo... Nada, tiene mucha sabiduría y obviamente que nos ayuda en todo sentido. De hecho, ayer lunes, ya por la mañana, estábamos de vuelta hablando y viendo qué cosas podíamos hacer. Y bueno, la verdad que nada, sumo un montón.